¡Suscríbete al canal! Y decía que me parecía extremadamente alta esta calificación, que era muy injusta y que esta porquería de serie merecía un cero. Pues resulta que ahora tiene 16%. ¡16% esta reverenda basura! Damas y caballeros, lo estoy gozando, lo estoy disfrutando como no se imaginan. ¡16%! Esto es simplemente épico, esto es simplemente legendario. Lo estamos logrando. ¡16% y ojo! Ojalá y baje aún más. Yo quiero realmente que llegue al 5%, al 4%, al 3%, que sea brutalmente destruida porque esta es la mayor falta de respeto en toda la historia de Star Wars a los fans, a la audiencia, al público. En serio, esto es un insulto a esta serie. Y por eso es que se merece el fracaso. De hecho, a ver, recordemos que hace apenas un par de días se estrenó esta porquería de episodio, donde pues tenemos a dos mujeres que dan a luz a un par de gemelas. Increíble, pero cierto. A través de la fuerza, claro, haciendo que lo de Anakin ya no sea importante. Faltándole al respeto al canon de Star Wars. Literalmente destruyendo el legado de George Lucas. Esto es hoy en día Star Wars bajo el mando de Caitlyn Kennedy. Una mujer que está destruyendo absolutamente todo y que por eso la gente está despertando. Por eso es que la gente le está dando una paliza a esta porquería de serie. Y ojo, recordemos que en este artículo, según esta gente, decían lo siguiente. Atentos. Vamos a ver lo que ellos mencionaban. A pesar de que Ascolite ha sido el mejor estreno de Disney Plus en todo el 2024. Sí, ellos dicen el mejor estreno de Disney Plus en todo el 2024. Bueno, tampoco es que haya muchas cosas en Disney Plus porque Disney Plus es basura. Pero quiero que sigamos viendo esto. Ya lo habíamos comentado en otro video, pero quiero recordarles. De que tanto crítica como público. Ojo, tanto la crítica como el público parecen haber tenido una primera opinión positiva. O sea, están diciendo que primero, era el mejor estreno de Disney Plus en todo el 2024. Y que tanto la crítica como la audiencia tuvieron una opinión positiva. Se nota. Se nota muchísimo. Vale, o sea, yo veo esto y digo, se nota un montón. No, no, no. Se nota como no tienen la menor idea. Chicos, esto es un desastre. Esta serie es una basura. Y la verdad es que merece el fracaso. Vamos a ver. Los críticos top le dan 72%. Cada vez le dan menos. Ojo, aún así no se puede confiar en los críticos. Porque los críticos son los mismos que puntuaron cuties positivamente. Mientras que puntuaron negativamente Son of Freedom, sonido de libertad. O sea, ustedes saben muy bien lo que piensan los críticos. Ellos están a favor del boquismo, del progresismo, de la inclusión forzada, de la diversidad barata. Ya los conocemos. Pero ahora, vamos a ver lo que piensa toda la audiencia de esto. 16%. La verdad es que me parece una calificación muy alta todavía y que debe seguir bajando. Hagamos que baje, que llegue a niveles de Vilma, que llegue a esos niveles de destrucción total y absoluta, que siga bajando, que siga bajando la porquería, que siga bajando la basura. 16% sigue siendo demasiado alto, ¿vale? Y sí, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque, chicos, no podemos respetar a una gente que dice cosas de los fans de Star Wars como esto. Atentos, a los fans de Star Wars solo les preocupa una cosa, que los Jedi sean blancos y heterosexuales. Este es el nivel. A ver, obviamente, a estas alturas ya todos nosotros entendemos que cuando ponen toda esta ideología y ponen diversidad e inclusión, nosotros sabemos lo que hay detrás. Nosotros sabemos sus motivaciones. Nosotros sabemos que, irónicamente, cuando empiezan a poner inclusión, va subiendo conforme va pasando la serie. O sea, digamos, ponen una inclusión forzada y ponen a personajes de X o de Y. Conforme la serie va avanzando, esto va haciéndose peor. Y se va haciendo notorio que hay una agenda detrás de esa serie. Que hay una agenda detrás de una película. Se notan las intenciones. Por eso es que la gente está en contra. Por eso es que la gente hoy, cuando ya ven un personaje femenino, empiezan a dudar. Cuando ven un personaje afro, empiezan a dudar. Eso era algo que antes no ocurría. Que antes, bueno, pusieron un personaje afro. Pues ok, la gente iba a ver las películas. Que la mujer era una protagonista. Que era súper fuerte. Y que se peleaba con medio mundo como en Kill Bill. La gente iba y veía la película. Incluso Kill Bill hoy es una película de culto. Es una película legendaria. Porque no le faltaban al respeto. O sea, era una mujer fuerte nada más. Una mujer que buscaba venganza. Sí, pero tú puedes ser una mujer fuerte. Porque hay mujeres fuertes. Muchas mujeres que son muy valientes. Que valen muchísimo en el mundo. Claro que sí. Así como hay hombres fuertes también. Que valen muchísimo en el mundo y en la sociedad. Pero el gran problema que tienen hoy en día. Es que al parecer no pueden poner a una mujer fuerte. Sin bajar y menospreciar y denigrar al hombre. Porque parece ser que eso es lo que les gusta hacer. Cada vez que ves a una mujer empoderada. El hombre es denigrado, humillado, vapuleado. Y tratado como si fuera basura. Ese es el gran problema que tenemos. Por lo tanto, es normal que la gente se empiece a cansar. Porque la audiencia no es tonta. La audiencia se va dando cuenta de la realidad. ¿Vale? El gran problema de los progres de Hollywood. Es que han subestimado al público. Han creído que un fan de Marvel. Iba a ver todas las películas de Marvel. Solo por ser de Marvel. Estaban equivocados. No era así. O sea, el fan de Marvel era mucho más inteligente. De lo que ellos pensaban. Y cuando comenzaron a ver. Que les ponían a tres feministas empoderadas. En una basura de película llamada The Marvel. Bueno, dijeron. Yo no voy a ver esto. Yo no voy a ver esto. Y van a ver cómo. Los fans de Marvel no se han ido. Ahí siguen. Y van a ir todos a ver Deadpool vs Wolverine. Van todos a ir a ver esa película. Y va a ser un éxito monumental. Lo van a ver. ¿Por qué? Porque Marvel le dio al público, a la audiencia lo que querían. Pero bueno. Entonces. Eso es lo que ocurre. En Star Wars también están menospreciando al fan. Están subestimando al fan. Porque como todavía hay un pequeño grupito de fans de Star Wars. Que para mí ellos son los verdaderos fans tóxicos. Que aceptan toda la basura que les lancen. Todo. Aunque sea una falta de respeto. Aunque menosprecie al canon. O sea. Aceptan todo. Bueno. Ese grupo de fans tóxicos sigue ahí. Porque además muchos de ellos pues son parte de los colectivos. Son feministas. Son aliades. Bla, bla, bla. Entonces. Chicos. Como creen. Que todavía siguen teniendo audiencia. Que no la tienen. Siguen lanzando ese tipo de porquerías. Pero se les va a terminar. Ya se les está acabando. Ya se está acabando todo esto. Estas series cada vez están más fracasadas. Cada vez tienen menos audiencia. Cada vez están peor valoradas en Rotten Tomatoes. Cada vez son más odiadas y repudiadas. Y el daño que se le está haciendo a la marca Star Wars. Es gigantesco. En serio. El daño que está sufriendo Star Wars. Es una absoluta locura. Muchos podrían pensar incluso que es un daño irreversible. Yo creo que no. Yo pienso. Y lo digo muy honestamente. Todavía tengo esperanza en que algún día Star Wars pueda volver a su vieja gloria. Evidentemente todo lo que se está haciendo actualmente debería considerarse como un producto no canon. Se debería considerar como basura. Como algo que nunca pasó. Un mal sueño. Nunca existió. Pero yo pienso realmente que bajo una buena administración. Star Wars tiene un mundo entero maravilloso de historias por contar. En serio. Es que es una locura. Se puede hacer un montón de historias extremadamente épicas de Star Wars. Sin faltar al respeto al fan. Sin faltar al respeto a la audiencia. Por lo tanto yo creo que Star Wars va a revivir. Yo pienso que esto es una mala etapa. Un mal sueño. Y que en algún momento va a llegar una administración futura. Y dirá. Todo lo que ha pasado desde Rey Skywalker en adelante no es canon. No pasó. Nunca existió. Y reiniciamos todo. Me parecería una decisión muy correcta. Damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.